Recuerden que esta fruta es esencial para que su pene crezca así o mucho más grande. Esto es para los hombres que se acomplejan por el tamaño de su pene, que es pequeño, que es muy fino. Señores, con esto en verdad, en verdad, se los puedo asegurar porque soy testigo de ello, se los puedo poner mucho más grueso y grande. Hola y sean todos bienvenidos a este su canal, Sabia Salud. Bienvenidos una vez más a nuestro canal y en esta ocasión tenemos un video súper, súper especial. Como ustedes todos están esperando que su miembro crezca, que lo tengan grande, fuerte. Aquí les traigo la receta, la solución. Hoy vamos a usar solo tres ingredientes que hasta el final del video para que puedas ver la magnífica receta que les traemos. Lo primero que vamos a usar, mis amores, va a ser un tomate. Recuerden que esta fruta es esencial para que su pene crezca así o mucho más grande. Señores, esto es real porque soy testigo. Y lo que vamos a hacer con el tomate es que lo vamos a guayar. Ya está lavado. Lo vamos a guayar aquí en este recipiente. Yo lo guardo así porque así se le sale más la agüita y eso. Ustedes entiendenme, si lo quieren licuar, lo licúan como ustedes crean. Esto es para los hombres que se acomplejan por el tamaño de su pene, que es pequeño, que es muy fino. Señores, con esto en verdad, en verdad, se lo puedo asegurar porque soy testigo de ello, se lo puedo poner mucho más grueso y grande. Con esta receta solamente se la van a untar porque es como una pomada. Se la pueden untar todos los días en la mañana y poco a poco verán el resultado. Solo llévense de estos pasos para que sus miembros puedan crecer, señores, que es real. Porque hay hombres que no es ofendiendo ni nada, lo tienen pequeño y tienen muchos problemas con su pareja. Y necesitan un tamaño mucho más adecuado, que se adhiera más al gusto de su pareja. Todo lo que yo hago, mis amores, yo solo se los digo a ustedes, es porque ya yo lo he comprobado con mi esposo. O sea, todas esas recetas, todas esas investigaciones que yo hago, de todas esas cosas, es porque ya yo lo he probado y porque yo sé que ya es 100% efectiva. Por eso se los digo. Lo que vamos a hacer es, vamos a triturar de esta forma. Señores, yo conozco muchos hombres que se han dejado, o sea, muchas mujeres que se han dejado su pareja de que porque lo tiene pequeño, que lo tiene muy finito, que no lo sienten, que esto, que lo otro. Pero esta es la solución. Llévense de mí porque soy testigo. Lo segundo que vamos a usar va a ser la clara del huevo, no la yema. Tengan muy pendiente que solamente es la clara para que pueda funcionarle bien, señores. La clara. Y lo abrimos así en la esquinita solamente. Para que solamente salga la clara, obviamente. Así, miren. Miren cómo se queda la yema dentro. O sea, solamente la clara para que sea efectiva. Y mezclamos así. Y ustedes dirán, y... Es un revoltillo, algo por el estilo. Para el que no sabe, cada uno de estos ingredientes no solamente se comen así porque sí. Sino que ustedes lo apliquen en diferentes partes de su cuerpo y puede causar diferentes efectos. En el caso de los hombres, si ustedes lo apliquen en el pene, puede ponerlo mucho más grueso y puede hacerlo crecer. Pruébenlo y confirmen. Para que vean que es 100% real. Además, que estos ingredientes que les estoy poniendo aquí, se implementan con otros. Vamos a usar también. Es muy importante que utilicen el café. Porque también tiene sus aportes para el crecimiento. Pero también sirve como exfoliante. Es decir, que lo pongan mucho más suave. Para que a la hora de que usted esté con su pareja, le sea más fácil de introducir. Le ponemos dos cucharaditas. Y seguimos mezclando. Esto sirve como suavizante. Pero ojo, ojo. Sin esto, la receta no les va a funcionar al 100% como le funcionó a mi esposo. Usted tiene que tener todos los ingredientes así y hacerlo al pie de la letra para que pueda funcionarle. Y, miren así, es como queda. Esto usted lo puede poner en el refrigerador para que no se les dañe. Y vamos, les voy a mostrar ahora como pueden aplicarse. Este es el miembro del hombre. Y usted se lo pone así. Usted puede durar 15 minutos con esto en la mañana antes de bañarse. Bueno, mi gente, esto ha sido todo por hoy. La receta para que pueda crecer su penny así o mucho más grande. Recuerda darle like a este video, apoyarnos, suscribiéndose y activando la campanita de notificación para que le llegue cada vez que nosotros hagamos un video para ayudarlo a usted. Recuerda apoyarnos y nos vemos en la próxima.